Vinimos a agradecerle y a ratificarle nuestro apoyo. La verdad que ha venido haciendo un trabajo excepcional por la ciudad. Vemos como ya en Santiago se respira un ambiente de tranquilidad, un ambiente que todos esperábamos desde hace un tiempo. Y algo que durante tiempos atrás fue algo que pensamos que no íbamos a volver a sentir. Nos sentimos comprometidos, nos sentimos satisfechos y nos sentimos todos los días que tenemos que dar un poco más. Un poco más de seguridad, un poco más de tranquilidad con la colaboración de los empresarios que llevan tranquilidad a los pueblos, a las casas de familia, que son los que dan empleo. Y también decirles que con la entrada del 911, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha dado muestra de que la seguridad es prioridad. Porque llegaron los equipos, llegaron la tecnología y llegaron los hombres. Y la mejoría tiene que ir mejorando todos los días, tiene que ir avanzando, porque si usamos la tecnología y usamos el trabajo de campo, es un trabajo que va a dar el resultado. Pero para eso necesitamos la colaboración de todos.